La PINCHE HISTORIA Guiados por el amor y la amistad Al pequeño e intrépido Timmy Y al valeroso e intelectual vagabundo ¡Pues los atropellaron a la verga! ¡Fíjense, pendejo! Ahora todo quedaría en manos del asesino acuendo Más temido del planeta ¡Dex Raya! ¿Ojo? ¿Ojo maturas? ¡Dex Raya! ¡Ya, güey! ¡Ya, por favor! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por Dios, ya! ¡Tanto castigo! ¡Dex Raya! ¡Hora sí, cabrón! ¡Vas a ver, pinche perro! ¡Te va a cargar la verga, puto! ¡Sácala, cortagüevo! ¡Sácala! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ... ¡No, güey! ¡No, no, güey! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! El mundo se asumió en caos total, se formaron grupos de mercenarios para arrocar el imperio panachista, y así todos dejarían de limpiarse el culo con estilos, libres para volver a usar papel higiénico normal. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguro que puede hacer lo que dice que puede hacer, estoy seguro. ¡Gracias! 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 ¿Qué diablos está haciendo? ¡Una taza navideña! Dice por ahí que usted es el único hombre que cuenta con la tecnología para regresar en el tiempo y saludar a Papá Noel. ¡Venga! ¡Los llevaré a la máquina del tiempo! ¡Pero por supuesto! ¡Un carro igual que en la película, maestro! ¡Qué ingenioso! ¡De hecho lo uso para cagar y dormir! ¡En el mismo asiento! ¡Solo los puedo mandar una vez al pasado! ¡Para que salven a Santa Claus! ¡Esta vez! ¡No fallen! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego, santa. ¡Ho! 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 ¡Hacerlo! ¿Qué chingados está pasando? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son ustedes? No está bien, maldito ¡No! Y entonces Santa Claus hizo un gran desfile para conmemorar su libertad Y todos los niños del mundo obtuvieron sus regalos Y el gobierno del estado pagó los daños Y después de haber rescatado su panoré El mundo se llenó de amor, paz y armonía Hasta los pajarillos cantaban todo el día ¡No, piche, meteorito, botánico, robot de brujado, ninja, cholo, motante, bañeo, zombi en el espacio! ¡Te construyó el planeta y todos murieron! ¡Suscríbete al canal!